Ayer fue la legendaria concentración llamada la batalla de la fe que los cristianos en la República Dominicana han estado organizando durante 60 años, eso es algo bastante importante. Y bueno, leyendo las noticias aquí, siempre es noticia el discurso, el sermón del pastor Ezequiel Molina, y veo aquí en el diario libre que voy a leer algo. El pastor Ezequiel Molina Rosario manifestó que la delincuencia callejera y de oficina está arropando a la República Dominicana, al tiempo que culpó de esta situación a las autoridades y a los congresistas por no aprobar la modificación del Código Penal y otros proyectos legislativos. La noticia es larga porque se desplayó en una crítica hacia las autoridades y los males sociales, y por ejemplo, llamó el fucú del Estado, escuchen esto, el líder religioso señaló que el Estado Dominicano hay una especie de fucú, debido a que cuando se asume el poder, las intenciones cambian. Los que llegan al poder con las mejores intenciones, luego cambian al respecto, o cambian al respecto a lo que creían cuando estaban en la oposición para enfrentar los problemas que nos agobian, y por ahí se fue. Entonces, una clara crítica al partido del gobierno. Bueno, pero, yo leyendo la fecha me equivoqué, porque la fecha de esta noticia es del primero de enero del año 2023. Digo, ah, pero es que estoy leyendo la concentración del año antepasado, o el año pasado. El año pasado. Entonces, cuando veo la noticia de este año, lo que es noticia de este año son sus invitados especiales. La vicepresidenta, Raquel Peña, y el candidato al alcalde de Santo Domingo. Por favor, ¿qué lectura tiene esto? No, evidentemente es una estrategia más política, lamentablemente. ¿Sabe qué digo? Es cristiano. Raquel Peña estaba haciéndose acompañar en lugar de las autoridades, el senador y tal, para que se viera como una visita oficial. Los que andan caminando en pasarela con el candidato al alcalde de Santo Domingo este. O sea, que evidentemente tanto Dios Tazo, que es evangélico, pastor, que va a la actividad, en lugar de estar con esto, ¿no? No político, no político. Con el conocimiento cristiano, ¿no? Bajo la fe y tal. Lo que está sacando de perfil electorero a una actividad cristiana. Entonces, la vicepresidenta, no sé si conscientemente, supongamos que la aprovecharon, ¿no? La investidura la utilizaron. O ella está respondiendo también electoralmente. Fue con el candidato al alcalde y se pasó. Pero fíjense con el tema del senador, que aunque estuvo ahí, no caminó cerquita de ella, donde lo vieran los reflectores, la cámara y tal, sino que estaban algunos pasos. Pareciera que el senador sí estaba ahí por el evento y no quiso como coger cámara o estaba afuereado. Eso habría que... ¿El senador Antonio Taveras? Sí. ¿Sabe que él es cargado también? Pero con quien andó ella fue, fíjate cómo llegaba la vicepresidenta. Llegó saludando y dio a Estacio al lado de ella saludando. Entonces, todas las poses de ellos dos era para que salieran juntos en la noticia. Y como dice Maracayo, aquí trascendió más el hecho de que la vicepresidenta estuvo ahí, de que los candidatos estuvieron ahí, en esa multitud de gente, ¿no? Por temas electoreros que por el propio evento cristiano. Inclusive, yo voy a agregar algo que se evidencia en algunas fotos, en algunas publicaciones que hicieron otros candidatos. Aparte de la vicepresidenta y dio a Estacio que la acompañaba. Sino que dentro del evento, supongo que es habitual, pero no se le daba promoción. Tuvieron un espacio VIP cristiano. ¿Cómo? VIP los cristianos también. Un VIP cristiano, sí. Un MVP. Parece para los que tenían más fe, supongo yo, porque ese debe ser Rangway. Para César lo de César. Sí, entonces hay un candidato a diputado. Los Césares, los Césares. Espacio de los Césares. Sí, hay un candidato a diputado al objetivo. Salió con la foto, él dice que se tiró la foto con las manos de arriba, pam, y la publicó. Pero cometió un error estratégico de comunicación política que se ve que él está en la zona VIP. Y él sentado, de que orando, levantando su mano al Señor, y se ve él sentado en la zona VIP. Y el gente dio atrás, sentado normal, en su silla. Entonces, lo que veo ahí es una constante. Llega primero la salvación. En cada uno de los candidatos, sobresaltando dentro de la actividad con estrategia electorera. De que lo vean, yo soy candidato, de una vez, entonces ponen el mensajito de que es cristiano, pero ponen su eslogan de candidatura. O sea, son tan torpes. O sea, ya usted fue y lo vieron, ni saben que usted es candidato. ¿Para qué usted capitalizar la imagen de un momento cristiano con su eslogan de campaña? O sea, ahí parece que no tienen asesores. Entonces, eso habría que ver si responde, si hay una improvisación que yo no lo creo. Entonces, yo tengo que obligatoriamente dar un juicio de valor. Y yo percibo que la vicepresidenta fue y se personó ahí, con Dio Astacio, con la expresa disposición de que electoralmente Dio Astacio le sacara capital a eso. ¿No? Entonces, habría que ver... No solamente Dio Astacio, porque acuérdate que esto es a nivel nacional, esta concentración. Sí, pero ella se centró en Dio. O sea, para mí, para mí, para mí, ella está respondiendo a una estrategia política, quizá mandada por el presidente de la república, que también es candidato. Bueno, ve allá, participa, que se vean los candidatos nacionales. Entonces, paseate con Dio, que él que es cristiano, dirigente espiritual, dirigente cristiano... Pastor y todo. Pastor y todo. Que él puede capitalizar electoralmente, no solamente en la Santo Domingo, que es una zona importante porque recuerda que es el municipio más grande de Santo Domingo, sino que eso se puede proyectar a nivel nacional, en beneficio de las candidaturas del PRM, ergo del proyecto de residencia reeleccionista del presidente Luis Abinader. Para fortalecer esa dupla del Senado y la alcaldía de Santo Domingo y la alcaldía, que aparentemente el candidato del PLD supuestamente está arriba en las encuestas. Charro, ¿qué te parece? No, coincido con Mario. Esa tribuna de los evangélicos es muy importante en la República Dominicana. Hay una gran cantidad de gente dominicana que profesa esa religión. Ya se está acercando hasta a los católicos, apostólicos y romanos. Y que coincida de alguna manera con que un candidato a la alcaldía, digo, al Santo Domingo este, sea evangélico, pues obviamente, qué mejor escenario que ese para que el PRM, de alguna manera, de esos mensajes, de poder decirle a la gente que, bueno, estamos con Astacio, por ejemplo, en este caso, y el voto va para él, ¿no? Es decir, estamos mostrando el apoyo del gobierno a esa candidatura en el mejor escenario de ese posible alcalde. Y eso, como dice Mario, lo están haciendo de una forma bien, pero yo creo que sí es con toda intención. No fue ni siquiera improvisado, obviamente, fue planeado, fue diseñado para eso. Aquí me llama mucho la atención a mí en el sentido de la fe que dicen que es un evento gratuito, ¿verdad? Puede ir cualquiera con toda libertad y demás, pero pueden hacer su transferencia vía Verifón o en efectivo para sustentar el propio evento. O sea, que finalmente no es gratis porque los organizadores de ese evento dieron creo que medio millón de dólares por el seguro de ese evento o un millón, no me acuerdo, creo que fue medio millón de dólares que dieron para la organización y la seguridad, digamos, de todo el evento. De alguna manera tiene que salir ese dinero. Mira, aquí, oye, como se llama, escúchame, Edwin, antes, como lo mencioné, no dije el nombre, se llama Misael Guzmán. Él es candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano. Lo fue también en 2020. Exacto, entonces ahora es candidato. Entonces él pone la imagen de él sentado, supongo que tiene los ojos cerrados por la posición porque tiene unas gafas de sol, y con la mano hacia arriba, y pone, adorando a Dios en la barrigada de la fe, entregándole el primer día del año. Entonces pone por eso el eslogan, fin del discurso. Fin del discurso es el eslogan que él está acuñando para su candidatura al diputado. O sea, que él está haciendo eso por su candidatura, no realmente por el tema de la fe. Inclusive, aquí yo lo vi porque lo citó la página de memes de Capinini. Dijo, bárbaro, en el ARVIP de Cristo. Le puso en él la foto, y él sabe que esa foto de Capinini se fue viral y cogió más reproducciones, más vistas y más likes, que la misma foto electoral de este diputado evangélico. Ese chico es hijo de Jovino Guzmán. Quienes tienen más de 40 y veían la TV Revista, se pueden recordar de un tipo que llegaba a la TV Revista a hablar de palabras rebuscadísimas, petifustre, lechuguino amigo, le decía a Domingo Bautista, y se hizo famoso por eso en ese entonces, y después se hace pastor. No sé si lo de Pelafustán, no recuerdo. No recuerdo, él tenía muchas palabras rebuscadas, tiene un segmento de eso, ¿no? Sí, él hizo muchas famosas rebuscadas. Sí, sí, sí. Lechuguino era muy bacana. ¿Eh? Lechuguino era la que llamaba curada. Lechuguino, el lechuguino, así le decían el lechuguino, y siempre le decía a Petifustre, qué sé yo cuánto, lechuguino amigo, le decía. Lechuguino amigo, le decía a Domingo Bautista. Simplemente, simplemente. Exacto, Misael Guzmán es hijo de él, y de alguna forma se ve como heredero de, bueno, de la iglesia que pastorea a su padre, que le va muy bien. Yo lo que me pregunto es la relación, cómo estará entre Ezequiel Molina y el expresidente Danilo Medina, porque ellos son muy cercanos, él y su hijo. De hecho, su hijo me parece que tiene un cargo en el gobierno de Danilo Medina, algo así como de unificación de la iglesia, el gobierno. No recuerdo bien cómo se llamaba el cargo. Pero estaba Guzmán. Y no recuerdo si era honorífico, pero le estaba yendo bien. Claro. Le estaba yendo muy bien, y me llama mucho la atención. Son mejores los honoríficos, ¿no es bien? De los pagados. Sí, son mejores los honoríficos. Sí, porque no tienes doping. Sí. Los pagados son tanto y ya. Exactamente, los honoríficos, déjame honoríficos. Sí. Cuando tú dices déjame honoríficos, tú vas a ponerlo en la cabeza. Entonces, lo que me pregunto es cómo estará esa relación. Simplemente, de ver cómo les va, porque ese acercamiento con el gobierno, pues, no hace más que favorecer al gobierno. Solamente favorece al gobierno. También manda un mensaje de un giro más hacia la derecha del gobierno de Luis Sabinader. Sabinader abandona cada día más a esa ala más liberal, si se quiere, que lo acompañó, que defendía más derechos y que ahora mismo no les sirve de nada y que ahora mismo harán lo que diga el gobierno porque son funcionarios. Es simplemente, simplemente esa es mi curiosidad. Y Carolina no andaba por ahí, ¿verdad? Yo no la vi. No, porque tampoco iban a saturar, tenían que ser tan, tenían que guardar un poco la forma, ¿no? Porque también sabemos que Carolina está en campaña y eso es un buen nicho de esos evangélicos que estaba saturado en el escenario del olímpico. Seguramente el mismo Ezequiel Molina dijo, no, espérate, tampoco. Digo, está, sí, ok, que es cristiano. Esa es la pantalla que vamos a usar. Y la vicepresidenta. Pero meté otro ahí, no. No, estoy seguro que... Dos por uno, dos por uno. No, imagínate. Ahora, lo que tú, señores, vamos a ver. Hay mucho público cristiano aquí en la República Dominicana. Evangelico, evangélico. Evangélico y cada día crecen más. No, católico, cristiano, cristiano. Cada día crecen más porque ser evangélico hoy en día es... Bueno, evangélico, para hacer la diferencia de lo católico, pero cada día más es más fácil ser evangélico. Yo recuerdo que en los años 90, tú perteneceras a una iglesia, tú tenías que hacer muchos sacrificios a nivel... A veces hasta a nivel físico. Pero, por ejemplo, recuerdan ustedes cuando las mujeres no podían desrizarse, cuando las mujeres no podían usar arete, una serie de limitaciones que a la larga... Alejaban. Alejaban. Y la persona que tomaba la decisión lo hacía de una forma muy sincera, ¿no? Pero hoy en día parece que no sé quién se dio cuenta de que esto hacía que el público sea más reducido y empezaron a abrirse, ¿no? Y ahí es cuando viene la gran competencia de la iglesia católica, porque para tú ser católico, la iglesia católica no te exige nada. Ser cargill. Ya. Entonces, cuando empezaron a mediados de los 90, estos artistas grandes a convertirse, Juan Luis Guerra, y la gente empezó a ver, bueno, pero esta gente se convierte. Y estas iglesias no le prohíben que las mujeres lleven pantalones, ni nada de esa vaina, se ponen maquilladas. Y por ahí se fue. Ahora ahí todo el mundo es cristiano. Danilo Medina se declaró cristiano. Imagínense ustedes. Entonces, eso hace que los cristianos sean muy apetecibles para la oferta electoral. Vamos a la calle. Para la oferta electoral. Y viendo estas situaciones como las iglesias evangelistas le están dando mucha importancia a lo material, al dinero, con lo que tú dices, en una actividad como esta, mira por dónde van pasando verifón para que la gente ofrenda. De su diezmo. De su diezmo. De su ofrenda. Cosas que yo he estado totalmente en desacuerdo con las ofrendas. Las ofrendas no deberían ser. ¿Cómo? No, las ofrendas no deberían ser. Porque es que tú no puedes ligar el mensaje de Dios con dinero. No, no. Y más a los invitados. Pero que Jesucristo tenía un tesorero que la juda. Tú agarras y los miembros de tu iglesia, los miembros de la iglesia, ok, a eso sí, ellos tienen que organizarse y para organizarse entre ellos tienen que dar su diezmo. Eso es normal. Eso es como el Estado que se mantiene de impuesto de los contribuyentes. Ahora, cuando tú vas a un culto e invitas a personas fuera de la iglesia con el objetivo de que se acerquen a Dios, le das un mensaje para que se acerque a Dios y después de eso le pasas una canasta para que pague, eso yo no lo veo. No es para que pague, es para que aporte. No, pero finalmente. Pague, aporte lo que quieran. No lo mismo. No pueden ligar eso. No, pero finalmente es voluntario, güey, porque finalmente es, o sea, aunque te pasen la canasta y aunque te pasen el berifón en el evento, durante el evento, no te están poniendo realmente tampoco una pistola, ¿no? Y tampoco te están exigiendo para que tú accedas al evento. No, es simplemente que aquí está. Si tú quieres darlo por voluntad propia, tú lo das. Y nadie te está diciendo tampoco que tengas que dar mil pesos o que das veinte mil, ¿no? Da cincuenta y qué sé yo, no sé. Lo que te dicen, él lo dijo ahí, ellos lo dicen, para el aporte, que necesitamos esto, que necesitamos lo otro. No, pero no es una obligación, pero no es una obligación y ni siquiera de una iglesia católica, ni siquiera de una iglesia católica a la que tú vas y llega el momento de pasar la canasta, tampoco es una obligación tuya y no pasa nada que tú no des. Eso es. Los miembros de su iglesia, los miembros diez man, tú sabes lo que es un 10% de tu sueldo. Mi hermano, para una iglesia así, para un evento así, ¿no? Para un evento así, donde recogen patrocinadores que le montan todo el evento, y esos son los patrocinadores privados, pero yo me imagino el dinero que hay del Estado ahí. No, que tú imaginas demasiado siempre. Pero la verdad es que... Pero tú sabes que la verdad... El dinero deberían sacarlo de la ecuación del sermón cristiano. Y Maracayo lo que está diciendo no es algo que sea imposible, porque es algo meramente simbólico, y los símbolos importan. Entonces, eso es lo que él dice. Es como demasiado descarado. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes han visto la iglesia que está ahí en la Kennedy. Ministerio Joreb, no sé cómo diablos se llama. Esa vaina mueve toda una economía alrededor los domingos, que es impresionante. Impresionante. Esa gente no necesita hacer esa vaina de diezmo, porque se nota, se nota que está bien la iglesia, que está bien sustentada por su feligresía, para no decir otra cosa. Está muy bien sustentada. Sí, pero que ustedes... Eso no es... Lo que pasa es que ustedes tienen que saber... No es algo... Que las iglesias, por lo menos las católicas... Porque es que si tú no miras, cuando te pasan la canasta... Y las evangélicas están en lo mismo, que el dinero del diezmo que ellos movilizan no solamente se utiliza para el mantenimiento de la iglesia. Se utilizan para las misiones que tienen sociales. Entonces, de los creyentes que puedan aportar, que es voluntario, ellos incentivan a que lo hagan para poder sustentar eso que les acabo de decir. No es un descaro que ellos se lo soliciten. Descaro sería que ellos, por ejemplo, lo soliciten y no lo usaran en lo que tienen que usarlo. Se supone que con el tema de la fe, tú tienes que tener el beneficio de la duda, la confianza, con la idea de que lo que estamos haciendo con ese diezmo, con buena fe, es para las cosas correctas y para la misión que le impuso yo. Yo no lo veo malo. Yo no lo veo mal de que sea durante la celebración, durante la iglesia, durante la misa, durante cualquier tipo de eventos que te pasen una charola para que tú puedas voluntariamente dar lo que tú quieras. Yo no lo veo mal, ni lo veo como un chantaje, ni lo veo como una obligación del cristiano que se sienta en eso, como la obligación de dar un diezmo. Yo creo que eso es voluntario. Y si ocupan o no ocupan el dinero correctamente las iglesias para esos fines de poder eso, mantener a la iglesia y de todas las misiones que de repente pueda hacer el sacerdote y toda la comunidad, ya dependerá también de su conciencia y de ellos. Porque a mí no me quita nada que yo vaya a una iglesia y que yo pueda darle 50 pesos o 100 pesos simplemente porque en ese momento me da la voluntad de poder entregarlo. Si lo utilizan para, insisto, para comprarle la ropa al sacerdote o lo ocupan para regalárselo a un niño, a mí me da exactamente lo mismo en ese sentido. En este Ministerio de la Fe, llamando a la Quinta Pata, hay escaló el reverendo Charro Bachatero, Fernando González, también el señor Mario Herrera, el hermano José Maracayo y Edwin Cruz, quien le leerá los ministerios, sus misterios más bien, del Chilambalán.